En nuestras salas vamos a recorrer Roma, pasearemos por las calles de la moda más importantes del mundo que marcan tendencia, descubriremos los secretos de la ciudad del Vaticano, visitamos a donde antiguamente luchaban los gladiadores, en el Coliseo Romano, ícono de Roma, si vamos a Italia no puede faltar degustar unas ricas pastas. Caminando por Roma conocimos la historia del mundo, Roma apasiona y también tendremos a nuestras Latin Angels.